Y vamos a arrancar con el Pitch to Win de hoy Gracias a todos los que pueden sumarse ahora Y compartir este espacio para conocer En este caso a Social WAPI La startup invitada al día de hoy Para quienes no conocen, Pitch to Win Es el primer paso del proceso de selección De inversión de Incutex En el cual nos acompañan varias organizaciones Y fondos de inversión aliadas Como Eclos, Sancor Seguro Ventures La Turbina, Calay La Universidad Austral, entre otras Así que bueno, sin mucho más preámbulo Les presento acá a Mariano Que nos acompaña hoy Para que nos cuente más Sobre esta propuesta de valor de Social WAPI Estás muteado Mariano Por las dudas Ahí vamos, ahí vamos Muchas gracias Lu Bueno, buenas tardes En primer lugar agradecerles muchísimo A cada uno de ustedes por tomarse ese tiempo El aporte y el valor agregado que hacen cada uno de ustedes En participar en directo Y también después las personas que ven en diferido A este espacio tan valioso para los emprendedores Para los inversores Y para la sociedad en toda Realmente estamos súper contentos De que Incutex nos haya Realmente invitado a participar De este tan selecto espacio Mi nombre es Mariano Miles Y yo soy CEO de Social WAPI Social WAPI es la plataforma Que le permite a los pequeños y medianos comercios Aumentar las ventas A través de abrir canales online Recibir pedidos por WhatsApp Y automatizar los procesos comerciales Nosotros en nuestro equipo Tenemos un propósito muy claro Que es colaborar con un millón de comercios En potenciar sus ventas Y colaborar de esta manera En la transformación digital Ese propósito nos mueve Nos motiva Y es lo que nos hace Que funcione nuestro motor Y tiene energía para alcanzar Lo que buscamos hacer día tras día El problema que nosotros resolvemos Es bien concreto Más de 30 millones de comercios En toda Latinoamérica Se encuentran hoy Ante el mayor de los desafíos De sus vidas quizás Que es Transformarse hacia lo digital O correr un serio riesgo De desaparecer y morir lentamente Los comercios Más tradicionales Que se vieron principalmente Disrumpidos por la pandemia O por lo menos Movilizados fuertemente por la pandemia Hoy se encuentran en un contexto Totalmente diferente Por más que El cambio De 100% No se haya dado Los cimientos Se movieron ¿No? Anteriormente Los comercios Competían Con comercios similares O del mismo rubro A 7 cuadras La redonda Hoy compiten Con plataformas Como Mercado Libre Con Rappi Con Pedidos Ya Y con negocios Que tienen sus propias Plataformas online En la misma ciudad O en ciudades Vecinas La experiencia del cliente Lo que demanda Cada vez el cliente Es una experiencia Cada vez más digital Y los comercios Que no se adapten A la experiencia digital A esta A esta integración Entre lo físico Y lo digital Van a correr Serios riesgos De no poder Mantener Su negocio abierto En los próximos 5 3 7 años Y el otro desafío Que enfrentan Los comercios Tradicionales Es que Se dan cuenta Cada vez más De que sin la tecnología Y sin un aprovechamiento Eficiente de la tecnología Es muy caro Atraer y conseguir Y mantener clientes A esto se le suma Que el paradigma De los comerciantes Es un paradigma Muy particular Los comerciantes Tienen un paradigma Los empresarios Un paradigma Y los emprendedores Otro paradigma Por ahí distinto La característica En función De los 15 años De experiencia En el rubro De comercios Colaborando De diferentes De diferentes Formas Es que Tienen poco conocimiento De tecnología Si bien saben Usar la tecnología Y las nuevas generaciones También lo tienen Pero No tienen un conocimiento Profundo y avanzado En la tecnología Y cómo aprovecharlo De la mejor manera No tienen tiempo disponible Están más ocupados En cómo pagarle al proveedor En qué mercadería comprar En atender al cliente En levantar la parcena En su comercio Todos los días Que en Pensar o disponer De tiempo Para herramientas O estrategias de marketing Más allá Que muchos de ellos Lo hacen Y muchos de ellos Muchos de estos comercios No tienen Personas Ocupadas O dedicadas Al área de marketing Propiamente dicha O a aplicar las tecnologías Para Alineadas con el marketing Y desde ahí Hacer crecer De comercio De comercio De su negocio Todos los comercios Sí usan La tecnología Usan Whatsapp Para vender Usan Redes sociales Usan Algunos datos De Google Maps Otros utilizan Alguito De Google Pero la gran mayoría Lo usa de manera Eficiente Y Muy subvalorada De manera Poco profesional Poco consistente Y poco Sostenido en el tiempo Por lo que Los resultados Que alcanzan Usando estas herramientas A pesar de que Alcanzan así Todos los resultados Claramente Dijan mucho De ser los ópticos Es por Por esto Que después De De este año Que venimos trabajando Con Social Wapi Que ahora le voy contando bien Que cuáles fueron los avances Los logros Pudimos sintetizar Que el comercio Tiene un dolor Muy clave ¿Cómo vender más En este nuevo contexto? Y cuando Te preguntan O le preguntamos ¿Qué es vender más? Es ¿Cómo muestro mis productos Y vendo de manera online? ¿Cómo atraigo Y fidelizo clientes De forma continua? ¿Y cómo mantengo Actualizada mi Presencia online En redes sociales? Todo esto De una manera rápida Simple Y muy económica Entonces Cuando nos enfocamos En el problema Tenemos claridad A qué apuntamos Y sobre qué Trabajamos Para agregar valor Es por esto Que ponemos en marcha En febrero del año pasado Social Wapi Que es una plataforma Que le permite A los pequeños Medianos comercios Abrir su canal online Y a través de un asistente De ventas inteligente A traer y fidelizar clientes Automatizar los procesos Comerciales Y de marketing Y de esta forma A aumentar sus ventas ¿Cómo hacemos esto? Social Wapi Se integra De tres herramientas principales Que le dan Que potencian Al comercio Brindándole herramientas De marketing De atracción Y de ventas Sumamente interesantes Lo primero Que Social Wapi Le ofrece al comercio Es que pueda Abrir su propia tienda online Recibir los pedidos Por WhatsApp Que es el canal Que todo el mundo Usa para comunicarse Y sin pagar comisiones O sea que el 100% De las ventas Es para el comercio Una interfaz amigable Fácil de poner en marcha En minutos Pueden tener Su tienda online Que funciona como una Progressive Web App O sea que funciona Como una app Pero a través de un link De una URL Donde tienen Un subdominio personalizado Y en la aplicación De nuestro trabajo Identificamos que Teníamos Surgían dos problemas principales En la implementación De las tiendas ¿No? Los comercios Pueden tener su tienda Y no sé por qué Demoraban en ponerla en marcha La primera dificultad Que encontramos Es que Los comerciantes No tenían el tiempo O no se tomaban el tiempo De la carga De esos productos Entonces Para resolverlo Y facilitarlo siempre Con la mira De hacerle las cosas Más fáciles Al comerciante Y a nuestro cliente Y a nuestro cliente Generamos un sistema Donde ya tiene Miles de productos Precargados Por rubros de negocios Con fotos Productos Descripción Variantes Etcétera Entonces Por ejemplo Si un pet shop Se da de alta Con unos pocos clics Ya activa Todo lo que son Las comidas Para perros Con diferentes marcas Con diferentes variantes Con las fotos Si una dietética Se da de alta Ya tienen Lo que son Los productos habituales Que esas tiendas Venden Y de esta manera La mayoría De los productos Que venden Negocios Que venden productos Más bien Estandarizados Llamamos Estandarizados No a ropa Por ejemplo O no a artesanía Por ejemplo Nosotros ya tenemos Cargados Los productos Para que en minutos Puedan ya Tener la tienda lista Funcionando Y empezando a vender La otra dificultad O desafío En la que trabajamos Es En este contexto Inflacionario Sobre todo Cómo mantener Actualizados los precios Que será otro dolor Otra dificultad Que siempre nos preguntan Nuestros clientes Cuando ingresan Es por eso Que resolvimos De varias maneras Para ver Que cada uno Se le adapte A la mejor forma De cómo actualizar Los precios De forma automática Hay una actualización De precios Por categorías Por grupos De productos Por listado De proveedores Por lista De productos Que agrupan A través de etiquetas Y de esa forma Poniendo un incremento De un determinado porcentaje Se actualizan De forma muy simple Todos los productos Como así Todo Hay clientes Nuestros O negocios Que La dinámica Inflacionaria Hace que Los precios Varíen Muy seguido Pueden descargar Todos sus productos De una planilla De Excel Y de una forma Muy simple Usando los filtros De Excel Poder Modificar los precios E importarlas Nuevamente En nuestra plataforma De esa manera De esa manera El comerciante Más allá de que Siempre es una engorra Actualizar los precios También lo decimos Pero por lo menos Que en vez de llevarle Una hora Dos horas Le lleve Cinco minutos O diez minutos De hacer Entonces El primer componente Que le permite A los comercios Que le ofrece El producto Social Guapi Es tener Su propio Tienda online Recibir los pedidos Por WhatsApp El cliente De una forma Muy simple Elige La forma De pago La forma De entrega Que se integra A las bibliotecas Virtuales Por ejemplo El mercado pago Por conveniencia Bancaria Lo que nosotros En nuestra experiencia Vimos de que Hoy por hoy No lo tenemos Integrado Una pasarela De pagos Sino que Se acuerda Acuerda el comercio Con el cliente Después Si es con cajita De crédito En el negocio O con el Enseguro del producto El negocio Recibe A través De la plataforma De WhatsApp El mensaje Con el pedido Con la descripción Del nombre También lo recibe Por correo electrónico El negocio Y también lo gestiona Dentro de la plataforma Con un sistema Propio de la plataforma Muy bien Los comercios Dicen Bien Genial Me encanta la tienda Está hermosa Buenísima Los clientes Lo ven súper fácil Y ahora ¿Cómo hago Para la red de tráfico? ¿Cómo hago Para que la gente Se entere De que tengo Una tienda? ¿Cómo hago Para vender A través de mi tienda? Muy bien El segundo componente Que le ofrece Social Guapi A los comercios Es un sistema De gestión De campañas De WhatsApp Marketing De marketing Por WhatsApp Automático Que ahora voy a pasar A contactos ¿Por qué elegimos Por WhatsApp? Porque básicamente Es el canal Que todo el mundo Conoce Todo el mundo usa Es rápido Tiene rápida respuesta Y bien utilizado Y bien utilizado Es muy amigable Mal utilizado Obviamente Es incómodo Como cualquier Canal de comunicación Que se utilice mal Por eso Nosotros contamos Con las mejores Prácticas De uso De WhatsApp Y eso es lo que También Trabajamos día a día Para que nuestros clientes Y a través de nuestros sistemas Se pueda hacer De esta forma ¿Cuáles son Algunas de las herramientas Que usamos Para generar Para atraer clientes Y fidelizarlos? Nosotros le decimos A los negocios De que todos Tienen clientes Que están en su WhatsApp Que están en su negocio físico Y que también Están en sus redes sociales Pero que no saben Quienes son Por eso Lo primero que hacemos Es a través de la Plataforma de Social Guapi Integrar un sistema De sorteos Por WhatsApp Donde la gente Complete un formulario Participa del sorteo Y esos datos Se integran A un pequeño CRM Que maneja La plataforma Como clientes Potenciales Y a ese grupo De clientes potenciales Se va generando Campañas Automáticas Para poder mandarle Pupones de descuentos Promociones Novedades Los mensajes El cliente Cuando Nuestro negocio Perdón Cuando difunde A través de sus redes sociales O a través de las personas Que van A su local físico Para que la gente Participe En el sorteo Se genera A base de datos Y a partir de ahí Bueno Aquí podemos ver Completan un formulario Se toma la información Se va nutriendo Nosotros planteamos Que el mayor activo Que tiene el comercio Son la información De sus clientes Actuales Y potenciales A cada uno De estos clientes Que forman Parte de esta base De datos Empiezan Automatizaciones Con mensajes Automáticos Personalizados Que se mandan Por Whatsapp Estos mensajes Automáticos Personalizados Los puede mandar El propio cliente El propio negocio Haciendo un clic O integrarlo Con nuestra Con nuestra extensión Que gestiona El envío automático De Whatsapp Para facilitar De ahorrar De tiempo A su vez A su vez Integramos Y ya tenemos Vistas Automatizaciones Que en función De una conducta De un disparador Ponen en marcha Estas campañas Y genera El envío De mensajes Personalizados Relevantes Y con una forma Muy amigable Para que la persona No vea De que es un bot De que manda Sino que es Como que alguien Le está escribiendo De una forma directa Como sabemos Que los comerciantes Por ahí Como decíamos Que no tienen El tiempo O el conocimiento Para dedicarle A las automatizaciones Ya vienen Con varias automatizaciones Ya listas Algunas por ejemplo De los sorteos Que es súper interesante Cuando una persona Participa del sorteo Ahí nomás Se le manda Un mensaje Agradeciéndole La participación Del sorteo A los 10 días Antes del sorteo Se le manda Otro mensaje Contándole Sobre algún producto Invitándolo a la tienda Y después Una vez que hay un ganador A los no ganadores Y le manda Un cupón de descuento Para que Diciéndole Que por ejemplo La vida siempre Te da una segunda oportunidad Así que si bien No ganas el premio principal Tenés durante una semana Para comprar Con un 10-15% De descuento Determinados productos Cuando un cliente Visita un producto En la En la tienda Por ejemplo Y está más determinado Más de X cantidad de tiempo O cuando Abandonó un carrito O cuando es un cumpleaños Una fecha especial También se gestionan Las campañas Inteligentes De WhatsApp Y el tercer elemento Como para terminar De generar Todas las herramientas Para los Los comercios Es Esos siempre Tienen un problema Que es No saben Cómo armar O poner en marcha Elementos de comunicación Para promocionar La tienda Para promocionar El sorteo Para promocionar Productos Etcétera Entonces Entonces Nosotros Lo que hicimos Es tener Un generador automático De contenido digital Que básicamente Son cientos De historias Diseños Templates Pre-grabados Pre-diseñados Donde el comercio Solo elige Lo que quiere utilizar Y con un clic Se les personaliza Con el logo La url De la tienda El nombre Del producto Etcétera Y ellos Lo pueden compartir Con otro clic En estado de WhatsApp En Facebook En Instagram Por WhatsApp Por lista de difusión Etcétera Acá podemos ver El proceso Que es muy simple Para el comercio Muy amigable Y hay algunas De las De las cientos De formas Para poder promocionar De una forma activa Y proactiva Los productos Que lo tienen Social WAPI Es una plataforma Que integra Y automatiza Los procesos Comerciales Y de marketing De los pequeños Y medianos Se adapta Muy fácilmente A cualquier rubro Nosotros hoy por hoy Tenemos 5, 6, 6 rubros Juveterías Shop, veterinarias Vinotecas Ropa Muebles Descartables Emprendedores Artículos de limpieza De los mercados Pañaleras Etcétera Los principales beneficios Que nosotros Le entregamos Le ofrecemos Al comercio Es que Claramente Pueden aumentar Sus ventas Nosotros Estamos Empezando a estimar Cuánto es el aumento Real que se le generan Las ventas Va a ser entre Un 10 y un 15% Del aumento De las ventas Que es súper interesante Y eso va aumentando A medida que va pasando El tiempo Ahorrándole tiempo En vez de estar Contando Preguntándole Respondiéndole Por Whatsapp A los clientes Lo mandan a la tienda O se genera un mensaje Automático De respuesta automática Para que la gente Pueda entrar a la tienda Y a partir de ahí Se ahorra el tiempo De pasar Paírle fotos Descripciones Precios Etcétera Le mejora La imagen de marca Al negocio Porque le da mucha más Profesionalidad Y una de las cosas Que para nosotros Es muy importante Le empezamos a sembrar La semilla De la transformación Digital De los comercios Para que puedan Vender En el nuevo Contexto Nuestro mercado Como les decía Son los más De 30 millones De pequeños Y medianos Comercios Que existen En Latinoamérica Nuestro mercado Objetivo Es alcanzar Un millón De comercios Que utilicen Esta plataforma En nuestra tecnología Un poco Como alegoría Como metáfora Nosotros Así como Canva A modificar Y cualquiera Puede utilizar Herramientas De diseño Social Guapi Quiere que cualquiera Puede utilizar Herramientas De marketing digital Y de Para vender Y potenciar Sus ventas online Nosotros Cobramos una Suscripción mensual Con débito automático A los comercios Que son nuestros clientes Tenemos un modelo Negocio B2B Y rondan De los 10 dólares Hasta los 50 dólares Y a medida que vamos Puliendo y mejorando Nuestro modelo negocio Vamos viendo también Otras formas De monetizar Por ejemplo Que Estén disponibles Planes En función de Cuántos clientes Maneja La plataforma Nuestra Como si fuera Como HubSpot Utiliza O como utiliza MailChimp Por ejemplo Claramente El mercado competitivo De tiendas online O de rubros A cuales apuntan Nuestro segmento Está bastante Lleno de actores Pero principalmente Actores que están Dirigidos A negocios Medianos o grandes Donde requieren De una persona Que sí o sí Esté comprometida Y esté atenta Y esté 100% Disponible Para la gestión De la tienda online Pero nosotros Nos diferenciamos Principalmente Porque nosotros Nuestra tienda online Es como una parte De todo lo que hacemos Donde más fuerza Le hacemos Es a donde los comerciantes Tienen la mayor dificultad Que es Cómo atraer Los clientes Cómo seguirlos Cómo fidelizarlos Y cómo hacerlo Y cómo generar contenido También para comunicar En sus canales digitales Y cómo hacerlo De una forma Lo más automática posible Para que el tiempo No le tenga que dedicar Tanto tiempo Y de esta forma Hacerlo de una forma Constante Y concisa Nosotros hoy por hoy Tenemos una Nuestra plataforma Ya está en una Versión comercial Ya tenemos un equipo Que ahora voy a contar Trabajando permanentemente En el desarrollo Sprint Así que en eso Estamos súper orgullosos Y tranquilos De que ya estamos Dándoles servicios A más de mil tiendas Eso nos genera A nosotros La tranquilidad De que Nos va dando El feedback suficiente Como para ir puliendo Además de poder ir Generando las funcionalidades Nuevas Que vamos incorporando Nuestro canal De adquisición de clientes Empezamos con uno solo Que es La propia acción Por WhatsApp marketing De los comercios Básicamente Lo que hacemos nosotros Es Scrapear Google Maps Tomamos información De los comercios Le mandamos Un primer mensaje Por WhatsApp Y a partir de ahí Generamos conversación Mostramos Que generamos Una tienda demo Se genera una tienda demo Y generan las ventas Digamos Ahora A partir Del Segundo trimestre Que comienza En abril Estamos largando Más fuertemente El canal Inbound De atracción Para Digamos Empezar a validar Las tasas de conversación Que hemos tenido Hoy Nosotros Después de 12 meses De trabajo Tenemos Más de 100 clientes Pagos En Argentina Que está en los 25% De nuestros clientes Y en Chile Donde empezamos a validar También Cómo era La búsqueda De clientes En otros países Y venimos creciendo Y venimos creciendo Més tras mes A lo largo De este tiempo Algunas de las métricas De estos primeros 12 meses En el cual Es importante Compartir O que sepan Que somos 100% Bustrapeados Empezamos Como les decía Tenemos Más de 100 clientes Nuestro ticket promedio Cerca de 19 Alrededor De 19 dólares Tenemos un costo De adquisición De clientes De 27 dólares Un last time value De 228 dólares Y una tasa De churn De alrededor De un 7% Una de las cosas Que es súper interesante Es ver cómo Los comercios Una vez que ingresan No se van O se van muy poco Los perimblos Que se van Se van alrededor En el mes 2 Cuando no lograron O no logramos Nosotros ayudarlos A que generen Y pongan en marcha Digamos El circuito De atracción De nuevos clientes A recibir pedidos Etcétera Y realmente Venimos creciendo Y muy contentos Con la actividad Que hemos realizado Todo esto Lo hacemos posible A través de un equipo Que somos tres socios Yo que soy CEO Soy administrador de empresas Soy emprendedor Y trabajo Junto con otras personas Del equipo Hace 15 años En el tema De emprendimientos Enfocados Al área de comercios O hacer que los comercios Vendan más O vinculados Con lo que es El desarrollo local De los comercios Hugo Altamirano Que es nuestro CTO Que es el mago Y el líder técnico De nuestra plataforma Estamos recontrolados Felices Cuando encontramos Un match Entre la parte técnica Y la parte de SEO Y la parte de marketing Estamos súper felices Porque tenemos Una agilidad De poner en marcha De resolver temas De probar Muy muy interesante Así que en ese sentido Hugo Es un pilar Fundamental y clave Para lo que venimos haciendo Y Silvina Bracco Que es nuestro co-founder Que ella se ocupa De Junto conmigo De la parte De las operaciones Tenemos un equipo De trabajo Que se ocupa De conseguir clientes De gestionar Las consultas Etcétera Y nos acompaña Un mentor Germán Merlo Que es Social Tools Y ex Post Chrome Que nos da Una mirada generosa Severa Y desafiante Y sprint Tras sprint Vamos proponiéndonos Nuevos desafíos Y uno de esos Es estar aquí Por ejemplo Con ustedes Formamos parte De ACETEC Y también estamos incubados En la incubadora De FID Muy rápidamente Nosotros venimos Trabajando Como decía Desde febrero Pusimos en marcha Hoy tenemos 100 clientes Tenemos una plataforma Funcionando Estamos adquiriendo Clientes permanentemente Y nuestro gran desafío Hoy por hoy Es exponenciar Escalar La adquisición De clientes Eso Obviamente Es importante Bustrapeadamente Venimos bien A buen ritmo Pero claramente Hace falta Un nivel de inversión Un apoyo Si queremos Despegar Y meterle más velocidad A nuestro trabajo Y nuestro desafío Sabemos que la necesidad está La solución La tenemos desarrollada Está validada Y tenemos un equipo Comprometido Para llevarlo adelante Nosotros estamos En un proceso De levantar Una ronda de inversión De 150 mil dólares Queremos utilizar Ese dinero Para los próximos 18 meses Para expandirnos Y llegar Alrededor A Chile Colombia Perú Y México Con toda nuestra Plataforma Y utilizar ese dinero Principalmente Como lo decíamos Para todo lo que es Alquilir clientes Nosotros hoy por hoy Lo que utilizamos De la plataforma Obviamente que Una cosa es con 100 clientes Otra es con 1000 Pero nosotros tenemos 1000 usuarios Y 1000 clientes pagos Hay uno mejor No fui tan claro Tenemos 1000 tiendas Creadas Porque tenemos Un plan gratuito Y tenemos 100 clientes pagos Que utilizan la tienda De todos nuestros servicios Así que Muchísimas gracias Por escucharme Muchísimas gracias Por compartir este espacio Y quedamos abiertos Para preguntas Dudas Y pedirles de entrada De que nos acompañen A cumplir nuestro propósito Que es colaborar A partir de un millón De comercios Y potenciar sus ventas E impulsarse Para transformar Muchísimas gracias Bueno Mariano Muchísimas gracias De 10 el pitch Muchas gracias Y bueno Abrimos ahí Un espacio De preguntas De feedback Quien quiera Hablar directo Como Mariano Preguntarle algo Activen el micrófono Y háblenos Feliz de escuchar Sus preguntas Su feedback Feliz de la vida Acá Matías ¿Qué tal Mariano? Un gusto Hola Matías Acá Saludos desde México Veo que está En tercera posición Para llegar por acá A nivel de modelo De negocio Vi que Que es por Por un tipo De membresía ¿No? Y no me acuerdo Si en tu página O en algún lugar El otro modelo De negocio Que he visto Después te comparto Justo un Marketplace Que también está Dando vuelta Por acá Por México Que es al revés Te dice No te cobro nada Pero te cobro Una comisión Quizás más parecido A Mercado Libre Que tiene un mix Ese lo evaluaron Y lo descartaron Por algo en especial Me imagino que es El problema Que si tenés Cien Mil gratis Y cien que te están pagando Bueno Por ahí puede Andar el problema ¿No? Si Lo analizamos Con el tema Obviamente que nosotros Estamos en un proceso Evolutivo Del modelo de negocio Hace un año Que estamos en marcha Estamos probando Y experimentando Modelos de negocios El modelo de negocios De Una de las dificultades Principales Que encontramos Uno de los malestares Con los clientes Principalmente de Argentina Era que Están cansados De pagar comisiones ¿Ah? Rappi le cobra El 30% Mercado Libre El 17% El 20% Obviamente Estamos hablando De dos monstruos ¿No? De dos grandes Atractores De canales Etcétera ¿No? Y una de las cosas Que nosotros Daríamos Como un lado Como dificultad Para el comercio Es que Muchas veces Los márgenes No les terminan Dándolos Pequeños Y medianos Comercios En general Para pagar Además Un 20 Un 25 Un 20% De comisión Por eso Queríamos comenzar Dándole herramientas Para Digamos Sin pagar Comisiones Si A lo mejor Generar Diferentes Planes En función De la cantidad De clientes Que atiende La plataforma Creo que eso Y también Por ahí Con la cantidad De mensajes Se envían Un poquito En esa línea No lo descartamos En los porcentajes Pero En un primer Comienzo Fue como decir Vamos con un Fin mensual Y vemos la adquisición De clientes Nosotros apostamos A un volumen Grande de clientes Por eso Como si fuéramos Entre comillas Obviamente De vuelta Mencionando Un monstruo Como Netflix Digamos En donde Apodarnos En la escala En el volumen De escala Cosa que Esa es un poquito Nuestra hipótesis Cuando planteamos Este modelo De negocio Bien También Quería agradecerte El pitch Y el tiempo Pregunta Porque estoy en México Y acá La facilidad De dólar Es mucho más fácil ¿Cómo estás haciendo En Argentina Con el tema Porque ven que los precios Están en dólares O están en dólares Por un tema De ahora Nosotros en Argentina Cobramos en pesos Nosotros cobramos 2500 pesos Al negocio Y en México Perdón Chile En dólares 20 dólares 20-25 dólares Dependiendo de la vida Nosotros cobramos Nosotros cobramos En Argentina A través de suscripción De mercado pago Y en otros países En Chile puntualmente A través de suscripción De Paypal Eso nos ayuda un montón A ahorrarnos La parte administrativa Si bien Nos dedicamos Un poco a eso Pero de esa forma Digamos No sé si esa es tu pregunta Como para responder Sí, sí, sí Era Conocer Hace 17 18 años Que estoy fuera de Argentina Entonces Muchas gracias Matías Que al argentino Le nombré el dólar Y No, no, por eso Es más En cada país No, pero en Chile También le decimos Mirá Le damos el precio En pesos chilenos Pero es correspondiente A 20 dólares En cada país Pagan su moneda Ok, gracias A vos Ahí María Nos llegó una pregunta De Rogelio No sé si la leíste En el chat Dice Quería preguntar Si Social WAPI Tiene pensado desarrollar Nuevos módulos Para adecuarse A otros mercados Eso Rogelio Muchísimas gracias Por la pregunta Nosotros estamos Permanentemente Analizando Tal vez que estamos En un país nuevo La lógica del país Sabemos que tienen Una buena funcionalidad Una funcionalidad Que son comunes Y después Adaptarnos A cada mercado Como les decíamos Nosotros tenemos La parte tecnológica Muy resuelta Y Tenemos la facilidad De eso El desafío Al tener la parte tecnológica Tan resuelta Es No sobregenerar Funcionalidades Así que Vamos haciéndonos Buenos, buenos, buenos En estos tres puntos Que ya es bastante Y a partir de ahí Agregar Otras Otras funcionalidades En función del mercado Por ejemplo Algunos Competidores Nuestros Por ejemplo Están derivando De Al abrir Y expandirse En la parte De comercios Hacia las fintechs Por ejemplo Ya generaron Su propio link De pago Etcétera Nosotros por ahora En todo ese lío No nos estamos metiendo Queremos ser especialistas Muy muy buenos En resolver Un problema Principal Muchas gracias Por la pregunta No sé si hay Más Tiene alguna Alguna pregunta Alguna inquietud Alguna sugerencia Mariano Acá Maté De vuelta ¿En Chile Ya están Y están operando Comercialmente? Sí En Chile estamos Operando comercialmente Lo que buscamos Fue probar Cómo llegar A abrir países Sin necesidad De Digamos De una infraestructura Alta Porque como te decía Estamos 100% Bustrapeados Entonces lo que hacemos Es Tenemos un representante Comercial en Chile Que replica La misma estrategia Que usamos En Argentina A través de La Venta De comercios Por Whatsapp Ese es nuestro canal Hoy de Presión de clientes Es un canal Confiable Es un canal Robusto Por poner la palabra Que es necesario Ir escalándolo Y que No alcanza Suficientemente Para exponenciar Las ventas Por eso Estamos largando Ahora todo lo que es El sistema De Inbound Gracias Hay otra pregunta Mientras veía La presentación ¿El CRM Es individualizado Por cada empresa O Por ejemplo Yo de repente Caigo en la base De datos Porque Tenía una mascota Y después de repente Me empiezan a llegar Otros productos Es muy buena Tu pregunta Y también Nuestro interrogante Hoy por hoy Es individualizado Por cada empresa No se comparte Digamos La fase Cada empresa Tiene sus clientes Y lo que A futuro Tenemos Expectativas Es decir Bueno Ya que tenemos Las personas Poner cosas Complementarias Como bien decimos Pero eso todavía No es algo Que habíamos decidido Todavía Gracias 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 Gracias. Así que, aquí estamos para colaborar en todo lo que ustedes necesiten. Y agradeciéndole mucho a Incutex este espacio y todas las preguntas que van surgiendo y todas las inquietudes que a nosotros nos hacen crecer y nos ayudan un montón a seguir expandiéndonos. Estamos recontentos de cómo venimos avanzando y queremos, bueno, obviamente, seguir creciendo y avanzando y entendemos de que el comercio es un motor de crecimiento local. Obviamente que muchos nos pueden mirar como un negocio únicamente como una inversión más fría, pero nosotros también estamos comprometidos con el desarrollo local y entendemos que mientras más fuertes sean los comercios en una ciudad, en un país, más fuerte es la economía y más fuerte es el desarrollo social del mismo. Nosotros estamos permanentemente en contacto con comercios y algunas de las anécdotas son muy simpáticas, porque el aumentarle el 10% o el 15% de la venta al comercio hacen que sus hijos puedan ir a danza y a natación, cosa que antes no podían ir, por ejemplo. Y eso también es sumamente gratificante, el feedback de los comercios, más allá del propio negocio y ventas concretas. Eso tiene impacto o repercusiones más allá de lo que uno está. Y mientras surge otra pregunta, también está súper interesante que a nosotros nos sirve, y a mí en lo personal, como CEO de Social Guapi, la mirada suya, de decir qué es lo que ven ustedes como cosas para mejorar también, porque obviamente, seguramente tenemos muchas cosas para mejorar, y su aporte, su mirada, a nosotros nos enriquece un montón. Así que, de compartir algo, nosotros ya súper agradecidos también por eso. Por ahí, Mariano, compartir un poquito cuáles son los desafíos que están teniendo hoy, desde que arrancaron, cuál es la mirada a futuro de Social Guapi, compartir un poquito de eso, a los que quedan presentes. Bueno, buenísimo. Mira, el desafío principal que nosotros tenemos hoy es el escalar los ventas. Ese es nuestro desafío. Ahí están todos nuestros cañones, toda nuestra inteligencia, y en cómo hacerlo con los recursos que tenemos hoy, y cómo hacerlo para acelerarlo. Ese es nuestro desafío puntual, donde estábamos acompañados de varios mentores, recién mencionaba a Germán Merlo, que es uno que nos está acompañando muy cerca, y con una mirada bastante interesante. Nosotros, el próximo trimestre, vamos a empezar a abrir una estrategia de promocionalización enfocada en un nicho específico, por ejemplo, además de lo que venimos haciendo, que son los pet shops. Entendemos que los pet shops tienen un tal en crecimiento, es un público cautivo, que si o si tienen que darle de comer a los animales, y cada vez hay más interés en su bienestar. Así que hay muchas posibilidades de upselling, de accesorios, etc. Y se puede estimar cada cuánto van a necesitar comprar comida, o determinado tipo de vacunas, determinado tipo de baños, etc. Entonces, ya automatizar la parte de la comunicación, para que realmente, en ese caso de uso, se pueda claramente aumentar las ventas un 15%. Esos son nuestros próximos lindos y hermosos desafíos. Perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, alguien más que quiera dar algún feedback, o Mariano, consultar algo, y si no, ya vamos cerrando. ¿Qué ha dicho? Acá, Matías, lo felicito. Justo tengo que estar ahí con el colegio, entonces, por eso ahora he conectado. Sí, Mariano, déjale ir los contactos, y comparte la presentación, y después conversamos. Buenísimo. Muchísimas gracias, Matías. Muy amable. Bueno, gracias a todos por sumarse hoy. Ahí tienen ya el contacto para seguir la conversación con Mariano, de estar interesados. Nos contactan nosotros también, de última, para hacer el contacto con él. Como les sea más cómodo, les comparto una breve pregunta en el chat, para seguir mejorando estas instancias. Y bueno, agradecerles nuevamente a todos por estar acá hoy. Gracias, Mariano, por presentarte, por tu presentación, por la predisposición. Y bueno, nos encontramos el próximo jueves, a las 5 de la tarde, para seguir conociendo más propuestas de valor de este rico ecosistema cordobés y argentino. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a toda la gente de Incutex, y a todos los que están viendo este video. Un abrazo grande, y a su disposición para lo que nos da sitio. Chau, buenas tardes. Chau.